En este minuto Vamos en este minuto con unas huinchas de papel en la mano como para poder sellar todas las posibles entradas de ceniza a la casa Eso es lo que puedo comentar por el minuto No estamos corriendo... ¡Mira, mira, mira! ¡Un objeto volador! ¡Mira! ¡Un objeto volador! Lo estoy filmando, lo estoy filmando Lo estoy filmando, lo voy a aproximar Sujétame las huinchas gordas que las tengo acá abajo ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Un fenómeno, un fenómeno! ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Ahí se va Se va escondiendo No, sí, se va como por detrás de la nube, sí No, va para acá, para la derecha va Es rarísimo Te dije concha de tomar un ovni, ¿viste? ¿Dónde? Esa hueá no es una estrella y no tiene por qué estar ahí, ¿ves? Hace un zoom, hace un zoom a esa hueá ¡André! ¡Me te estoy guayando! ¡Mira, un hombre! ¡Ya está! ¡Al lado! La hueá no es una estrella y no tiene por qué estar ahí ¡Graba, graba, graba, graba! La hueá es una estrella y también. ¡Ah chica, graba, graba, graba! ¿No? Mira, anda jugando con el abrazo. ¡Demonios! ¡Demonios!